Pensamos en que Rosa Luxemburgo sea nuestra próxima antiprincesa. Primero porque abrimos horizontes y si bien siempre fueron latinoamericanas, nos parecía que para trazar puentes con otros continentes, Rosa es una de las más latinoamericanas de las europeas. Y también queríamos traer todo lo que una mujer política como ella dio, no solo desde su fuerza en las ideas, en la redacción de pensamientos y desarrollo de horizontes, sino también en todo lo otro que la hacía tan humana Rosa. Y eso le acerca mucho a las niñeces actuales. Tenemos, por ejemplo, su pacifismo férreo, que también le llevó tanta contrariedad en su partido. Tenemos la idea de su relación con la naturaleza, que hoy es visto como algo muy común, pero que en ese momento que se tuviera tanto contacto con animales, con plantas, tal vez no estaba integrado a lo que son las personas. Y también nos encanta de ella su mirada siempre propositiva de la vida, esta cosa de que aún en esos contextos de encierro, ella estaba buscando siempre la luminosidad, no solo del sol, sino también en esto de su vínculo con quienes estaban cercanas. Una planta, un pajarito, una paloma, una gata que le ronroneaba cerca. Esa es la rosa que queremos rescatar.